El mundo que está creando He ido más allá de la ficción Vuelve Freddy Krueger Para entrar en la realidad Y quiere algo más que venganza Nancy, cuéntame ese sueño Me añorabas Quiere vida Nancy Tengo pesadillas con Freddy ¿Con Freddy? ¿Te refieres a mí? Es una película ¿Te gustaría participar en la pesadilla definitiva? Creía que habíais matado a Freddy Freddy viene a por ti Sobre todo, no te duermas Hasta que mamá vuelve ¿Es un sueño? ¿O una realidad? ¿Sabes jugar a despejejar el gato? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está Dylan? Todos los que creíais que Freddy estaba muerto Preparaos Te voy a comer Para conocer la verdadera historia Es un guión El guión de una película La nueva pesadilla de Wes Craven Vas a morir Chau a morir Arrojar La nueva pesadilla deués